con una información de un video que se filtró ya hace algún tiempo que tiene como protagonista a Tiago Grifo, el hijo de la bomba tucumana, con su expareja. Vamos con este tema, Corita de Barbieri, vamos. Sí, es un video que se filtró ya hace varios meses y la novia se llama Azul López, una novia con la que estuvo, te diría, más de tres años aproximadamente. Tuvieron una relación donde las familias se habían integrado, ella participaba mucho en la vida de Gladys, Gladys también en la vida de ella. Prácticamente te diría que convivían, de hecho en el video se los puede ver en una situación donde se encuentran en la habitación, en la cama, básicamente. La verdad que Tiago durante todo este tiempo decidió no hablar y ahora en esta nota Tiago rompe el silencio en A la tarde. Es un video donde se los ve a él en una situación muy confusa y no es agradable la situación. Bien, bien. Tenemos la palabra de Tiago Grifo, tenemos la palabra también de Gladys, la bomba tucumana, mujer a la que adoramos, ella fue compañera nuestra en A la Tarde y hablan aquí en este informe. Vamos con toda la información y luego más información acá en A la Tarde. Mira. La denuncia pesada contra el hijo de la bomba. Tiago Grifo sufrió una acusación mediática muy pesada en su contra. Un hecho de violencia para con una expareja que lo pone en un lugar un tanto oscuro. Este es el video. Horroroso. Sí. Bueno, ahí está Tiago, ella es Azul López, su exnovia. La verdad que, bueno, obviamente... Ah, esta es la Azul que tanto mencionaban. Exactamente. Pero bailando. Ahí se lo ve a Tiago. Mira cómo le pega. Violentándola. Pero el tiempo pasó y el hijo de la bomba salió a poner un poco de blanco sobre negro y dar su versión sobre el hecho. Nadie sabe absolutamente nada de lo que sucedió. Es algo que tiene años y como es un tema privado, la verdad que no encuentro razón por la cual dar una explicación a alguien ni nada. Así que la verdad que se mantiene ahí. Obviamente está mi abogado con todo eso, por eso justamente no hablé y no dije nada porque es una cuestión del ámbito privado, como te digo, intrapare. Entonces, hay una cuestión legal ahí en la cual yo no me vi en la necesidad de salir a explicar nada. De salir a explicar nada. Si no hubiese salido, no sé, cualquier persona que haya compartido conmigo, tuve relaciones en la cual podría haber salido, no sé, 40 chicas a decir cualquier cosa de mí, no pasó, entonces es algo que nada, me tiene tranquilo. Está muy bien que haga esta nota porque yo la verdad que soy mujer, siempre voy a estar del lado de las mujeres y defendiendo todo eso. Mi hijo lo crié yo y la verdad que se crió un ámbito de amor, nunca vio ninguna agresión de nadie para mí, ni él, tampoco es así, no está criado así, él es un chico bueno, yo estoy muy orgullosa de mi hijo, muy, muy orgullosa de él e iré hasta la muerte diciendo eso porque es así, yo sé quién es. Y como dice él, es una cosa que es la intimidad de una pareja, hay una cámara en un cuarto, yo no sé lo que pasó, ni siquiera yo que soy su mamá, sabrá mi hijo, sabrá ella, Azul. ¿Vos tuviste relación con ella? Fue una relación en largo tiempo, ¿no? Una chica que la hemos querido un montón, una chica que yo la quise un montón, no puedo creer, digamos, esto que está filtrado a propósito para mí, pero una chica que... Santiago, mi hijo, ha sido el padre de todo de ella, ¿entendés? Una chica muy jovencita, muy bonita, muy abandonada por su familia, realmente, si yo tuviera que hablar, hablaría de todo, pero prefiero callarme, pero una chica que quisimos un montón, yo era como mi hija. Hay una denuncia pública, tenemos al protagonista, digo, venimos a él a la fuente para si quiere aclarar algo. No hay ninguna denuncia pública, porque a Azul ella no la vi en ningún lado salir, ni hablar, ni decir nada. ¿Y dónde salen esas imágenes? Y bueno, es que por eso, hay un montón de cosas que ustedes no tienen idea, que van por atrás, que por eso justamente hay un abogado y hay personas que se están encargando de eso. Bien, ahí está entonces, charlaron con a la tarde perfectamente bien, tanto Tiago como su mamá Gladys, impresionante. Ahora, no podemos mostrar la imagen, así como en cámara lenta del asunto, porque no hay una denuncia formal. Así es. A ver, esto se dio a conocer y trascendió el video y se presentó en distintos programas de televisión. Ella no hizo una denuncia ante la justicia formal sobre este video, pero sí, allá por el 28 de mayo aproximadamente, lamentablemente hizo una denuncia por un episodio que sucedió dentro de un boliche de Córdoba. No por estas imágenes. No por estas, sino por algo que sucedió dentro de un boliche de Córdoba. ¿Qué habría pasado? Y para que te des una idea, también tenía que ver con un episodio violento, que ella lo relata. El tema es que ella luego no fue a ratificar esta denuncia tampoco. Ah, qué cosa ha pasado en otros casos. A mí lo que me llama la atención, yo he trabajado con Gladys acá algún tiempo, es una persona divina, muy amorosa. Pero también me pasa que escucho a Tiago, y entiendo que sea del ámbito privado, pero lamentablemente pasó el ámbito privado, porque salió en todos lados este video. Y me resulta extraño que él no quiera aclarar algo, más allá de que pertenece al ámbito privado. Y también me hace un poco de ruido Gladys como mamá cuando dice, yo no tengo por qué preguntarle a mi hijo qué es lo que sucedió, cuando dice que ella siempre está del lado de las mujeres. Digo, yo veo una situación extraña, muy extraña. Entonces, como madre, digo, preguntar no tiene nada de malo, ¿no? Entiendo que confíes en tu hijo, ya ves lo que es lo que es. Lo del ámbito privado, perdón, Dani, lo del ámbito privado ya está, ya fue. Digo, tenemos un conjunto de leyes que hablan de cuando hay una situación en un marco de intimidad, pero de violencia de género es causa pública, porque hay políticas públicas al respecto. Me parece bien que hable, porque además Gladys lo que dice es, esta joven era parte de la familia. Claro. ¿Qué cosas pasaron en ese vínculo? Tal vez no todos los padres saben exactamente la fibra más íntima de lo que pasa en el vínculo de sus hijos. Totalmente. Dani, ¿qué decías? Sí, no, está bien que obviamente Gladys como mujer defienda el género femenino, pero también acá, bueno, se involucra, está en el medio su hijo, obviamente, y hay que ver la versión que le dio su hijo a Gladys como para que Gladys salga y defienda la situación. Pero Dani, por lo que dice en la nota, al parecer no le dio ninguna versión, porque la propia Gladys es la que dice, yo no necesito preguntarle a mi hijo qué sucedió dentro de esa habitación. Ahora vos fijate que cuando hace la denuncia el 28 de mayo, ella cuenta, hace un cuenta. Hice la denuncia contra él por violencia de género. Ya había tenido dos episodios con él durante nuestra relación. Y el viernes, durante el mes de mayo, me lo crucé en el boliche y me agredió. Después de cantar, Tiago bajó del escenario, se dirigió a Samy, donde me apretó fuerte el cuello y se me acercó a mi oído para insultarme y decirme, prostituta HDP, sucia, te vengo a encontrar acá, sacate el saco que te compré yo. Luego me empujó y se retiró. Hizo esto porque yo estaba con mi novio. Hay testigos ahí. Esto es lo que ella relata, va a hacer la denuncia, pero luego, repito, no la ratifica. ¿Y qué significa? A ver, no ratificar la denuncia, sí, es muy fuerte lo que relata. Ahora, no ratificar la denuncia es que se bajó, digamos. Se queda la nada. No avanza. Se arrepintió. Pero la situación es incómoda. Le pidieron discurso. No sé, digo, no sé, algo de ingresar. La situación es incómoda. Nos pasó lo mismo, creo, que con Carlitos Perciavale y su marido como expareja. Perdón, Karina. ¿Qué pasa, Gabrián? ¿Qué pasa, Gabrián? Interrumpa, porque estoy chequeando información. ¿Qué pasa, Gabrián? ¿Qué pasa, Gabrián? Que pasa, Gabrián? No.